Había una vez una familia de ratones que vivían en la despensa de una casa. El miedo a un gran gato les impedía salir, pues éste los vigilaba. Los ratones se reunieron para poner fin al problema. El jefe de los ratones, el más viejo y sabio, dijo, no podemos vivir así, necesitamos soluciones. Yo tengo una, dijo un ratón atento y despierto. Si atamos un cascabel al gato, sabremos por dónde anda y así escaparemos a tiempo de él. La propuesta fue aceptada por el congreso, pero el jefe ratón tenía sus dudas y luego dijo, es buena idea, pero ¿quién será el valiente que ponga el cascabel al gato? El congreso de ratones se quedó en silencio, ninguno respondió algo y llenos de miedo se fueron a casa con hambre y tristeza. La fábula enseña que es muy fácil tener ideas y proponerlas, pero no siempre es igual de fácil realizarlas. Las buenas ideas no son nada hasta que no se llevan a la práctica.